...el balón de Messi es extraordinario porque tiene una lectura estupenda de Don... ...en ese carril central, por ahí mueve el esférico Leandro Paredes hacia Leo Messi... ...más centrada de primeras, tocando Rodrigo De Paul, Leo Messi que elige dónde poner la pelota... ...le gusta el lado izquierdo, le gusta la posición de Di María... ...Gareca sale rápido ahí a intentar anticiparse a la presión... ...se ha decantado también Gareca por Carlos Tambrano, por el futbolista de Boca... ...y vemos la entrada sobre Leo Messi... ...y puede ser un jugador que pueda tener minutos en el día de hoy, tanto Joaquín como Ángel... ...están los dos... ...Messi escorándose hacia el lado derecho, Leo Messi... ...dez puntos fuertes que está ofreciendo Argentina desde que arrancó el partido... ...la capacidad de recuperar la pelota casi inmediatamente después de perderla... ...Leo Messi, Leo Messi por fuerza, por empuje... ...se metió entre la nube de defensores y al final desactivó... ...una oportunidad, o posible, o posible... ...Molina... ...oh, ahora, they work the space here for Messi... ...instantly surrounded by three Peru players... ...but still he tries to get free... ...and it goes for Messi, Romero again, the target... ...then it falls for Taredes... ...hits themselves... ...now they might... ...here's Messi... ...no Depaul... ...Lataro Martínez with a swing and a miss... ...and Di Maria... ...here's Messi... ...Ferredes... ...for this one... ...now Depaul... ...here's Messi with a chance to run at them... ...peruvian moment... ...in a few seconds time... ...but... ...they've got defending to do... ...this is Messi for Lo Celso... ...Messi was fouled surely... ...but... ...that'd be relevant... ...Messi... ...now Rodrigo Depaul... ...stays on his feet to tee up Lo Celso... ...that was a curious contribution... ...it's telling Cueva to move... ...away... ...it's Messi... ...well saved by Galese... ...claimed by the... ...here's that free kick again... ...it was always goalkeeper's side... ...and... ...Galese... ...stuck to his guns... ...Fat... ...Los Celso... ...Depaul... ...Bien Gabriel, bien Gabriel... ...Bien Gabriel... ...Marco Martinez... ...Messi now... ...Bien Gabriel... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.